Y después, ¡Vamos! 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 Bienvenidos a este programa Dejando Huella, donde nuestros adultos mayores han disfrutado de todas las actividades que le traen los grupos de adulto mayor de nuestro municipio a cada uno de sus hogares por lo que estamos viviendo en esta pandemia. Esta semana contamos con la presencia de una persona muy importante para nuestros grupos de adulto mayor. Ella es María Celina Betancourt Gallego, quien hace parte de estos grupos y vive en la vereda El Manzanillo. Ella nos viene a contar un poco de sus historias perteneciendo a este grupo de adulto mayor Dejando Huella. Bueno, ¿cómo le parece que yo nací prácticamente en esta vereda? Porque yo tenía una hectárea de tierra más abajo de donde estoy en este momento. Pero un día cualquiera, cansada pues ya de trabajar y cuando ya llegó esa época de que el café, la peste del café y toda esa cosa, entonces ya me dio por, opté por vender y en esas y las otras se me proporcionó comprar este negocio aquí. Última copa. Era en ese entonces un apogeo de trago y pues prácticamente yo vivía muy aburrida con eso porque nunca fue mi destino. Entonces un día cualquiera colgué la licencia, la escondí y dije no, voy a vender más trago. En esa época yo tenía una familia estudiando, eran ocho estudiantes y yo prácticamente no sabía ni qué hacer, pero bueno. Entonces renuncié al trago, aquí estoy, mi familia muy querida, he criado 12 personas, yo no he tenido un hijo de mi vientre porque prácticamente el destino no me dio para eso, tal vez fue Dios el que me echó con ese signo de criar una familia, pero todos son mi familia, todo lo que me rodea son mi familia. Bueno, entonces ¿qué hice yo? Llegué, me puse a trabajar toda la vida, mi ritmo ha sido de trabajo en el cafetal, yo he trabajado como cualquier hombre, llámese matando maleza, llámese sembrando café, cogiendo café, en fin, toda la labor del campo ha sido para mí un ejercicio muy bueno, porque yo creo que a eso le debo yo mucho también, el que a estas alturas de mi vida, que ahora el 25 de agosto, si Dios me da permiso, voy a cumplir los 82 años. Más, no, es decir, no lo siento, porque como puedes ver, y me viste ahorita, yo vivo en una actividad completa, yo llego a mi solar y acaricio un naranjo, llego al otro palo y le quito un chupón, le quito una tuna, llego a las cebollas y mantengo mi huerta de cebolla, mi jardín, por lo poder ver al frente. Pues, mejor dicho, yo vivo en una completa actividad, yo me puedo llamar un adulto mayor en actividad, porque yo creo mucho, hijo, que... yo creo mucho que eso es lo que me preserva mucho mi salud. ¿Sabes por qué? Porque yo prácticamente no me he hecho nunca, yo nunca me he sentado, o sea, a mí la gente no me ve sentada, yo siempre estoy en actividad, y yo a todo, por eso a todo el mundo le digo, no desperdicien la salud, ¿qué es para mí desperdiciar la salud? Estar sentada diario, diario de balde, no, para mí no es esa la vida, yo creo que por eso mi vida ha sido muy bien, y sigue siendo activa mientras que Dios me ve la salud, hijo. Bueno, ¿cómo le parece que entonces yo vivía, pues, aquí en esta última copa, y yo escuchaba que la gente en el pueblo pertenecía a grupos de la tercera edad, y los veía como se vestían del uniforme, y como se montaban en esos carros, y salían a pasear, y yo era matada por una cosa de esas, y yo decía, ¿qué tan bueno yo poder vivir en Bolívar para pertenecer a un grupo de esos? Pero, como Dios es bueno, un día cualquiera llega, alguien llegó, no sé, no recuerdo, pero yo creo que fue tal vez una señora Paulina, que fue gerentóloga en ese tiempo, fue con la primera que yo estuve en el grupo de la tercera edad, aquí en la vereda del Manzanillo. Cuando me invitaron, me dijeron, doña Celina, va a haber un grupo de la tercera edad en la vereda del Manzanillo, usted se le apunta, y le dije, ¿cómo? Lo mejor que me puede pasar, lo mejor que me puede pasar, y hasta aquí, prácticamente, yo soy feliz y soy orgullosa de que en esta vereda haya habido, pues desgraciadamente en este momento no nos podemos reunir, por este problema que tenemos ahora de la epidemia esa, pero yo soy feliz y dichosa, y me siento orgullosa, porque allá es donde yo he aprendido a hacer ejercicio, a estiramiento de mis miembros, que cuando mis articulaciones han querido un poquitito pegaditas, entonces, con los estiramientos, vuelvo otra vez y me regreso, y tengo todas mis articulaciones buenas a esta edad, me parece prácticamente que es un milagro de Dios, y se lo debo también a ese grupo de la tercera edad. Yo vivo muy feliz de ese grupo, ¿por qué? Mira que entonces, todos los que nos han acompañado, les doy mis agradecimientos, porque todos nos han hecho una buena labor, los unos con los estiramientos, es como ha sido Juan, para Juan yo tengo, yo tengo mis, prácticamente hay que agradecerle mucho, este otro flaco alto, no me acuerdo cómo se llama, pero en fin, nos han hecho prácticamente cosas muy buenas, ¿qué más hijo? que también nos enseñan muchas cosas, allá se aprende a comunicarnos, a cambiar, a conocer ideas de otras personas, a darlas de nosotros, mejor dicho, prácticamente para mí, el grupo de la tercera edad es maravilloso, o sea que yo no espero, sino que pase todo este problema que tenemos ahora, y volver a regresar a mi grupo, porque para mí es como una necesidad, ya para mí se volvió un hábito, el grupo de la tercera edad para mi hijo, ya se volvió un hábito, porque a mí me hace mucha falta, y tengo que agradecerle mucho, a todas las serentólogas, que han pasado por mi vida, en ese grupo, al señor sacerdote, el sacerdote también nos acompañó allí, y en fin, a todas y a cada una de ellas, han dejado huellas muy hermosas en mi vida, porque yo soy una persona que me gusta mucho, hijo, relacionarme, me encanta relacionarme con las personas, y mientras estoy aquí entre cuatro paredes, que eso es lo que yo quisiera, que todas las personas de la tercera edad, no se hicieran del rogar para asistir a un grupo de esos, porque en la tercera edad, en esta edad en que estamos, prácticamente el ejercicio, prácticamente para mí es algo muy indispensable, en la juventud, pero mayormente en los años de vejez, como en los que estamos ya nosotros los adultos mayores, vivo totalmente agradecida, no sé y no te puedo decir, quién sería el primero que hizo esta belleza, de integrarnos o de inventar esto, de los grupos de adultos mayores, porque para mí, el que haya sido, pues se lleva mis agradecimientos totalmente, no sé cuál haya sido ese alcalde, o no sé si el gobernador o de quién, vino esta idea tan hermosa, pero para mí lo más bello que existe en este momento, es los grupos del adulto mayor, amor, porque uno tener esa dicha, de tener relaciones con todo el mundo, de saber historias que nunca, porque allá muchas veces contamos, yo cuento mi historia de mi vida, otra señora cuenta la de ella, y la otra cuenta la de ella, y entonces todos nos vamos como, no sé, como dando cuenta de toda la comunidad, qué pasa en la comunidad, ah, otra cosa que me gusta, es que hay mucha gente preocupada por el adulto mayor, porque mira que yo soy, yo soy líder de, hijo, ¿cómo se llama esto? ¿de cabildantes? ¿de cabildantes? de cabildantes, yo soy, yo soy una líder, la única líder del cabildo que hay aquí en la vereda del Manzanillo, entonces prácticamente, yo invito a la gente, y me siento muy orgullosa de eso, porque a mí me dicen, me dicen, doña Celina, visite las casas, mire a ver usted, qué nos puede decir, hay personas que están sufriendo, la soledad, hay personas que están siendo enfermas, si no tienen quienes de la mano, en fin, entonces todo eso a mí me convence mucho, mi amor, porque veo que no estamos solos, esas cosas que me gustan a mí en este grupo de la tercera edad, es el saber que nosotros no estamos solos, que hay alguien en Bolívar, no sé, a nivel de municipio, a nivel de gobernación, del sexto señor hermoso, que es del Salud, Javier Bolívar, creo que es, bueno, y la gerentó, la que yo a todo el mundo, a toda esa gente, yo le tengo que dar mis agradecimientos, porque mire mi amor, hay gente, y por ejemplo, ahorita que empezó este problema, esta pandemia, el sacerdote me llamó y me dijo, doña Celina, dése una visita a las casas, ve a ver quién está aguantando hambre, que hayan personas que no estén recibiendo nada, y que estén aguantando hambre, y yo la voy a llamar para que usted nos dé, nos dé a conocer, y de verdad, visité algunas casitas, pues prácticamente, y gloria a Dios, no fuimos a las casas, dos familias que encontré muy necesitadas, se las hice saber al sacerdote, no se hizo esperar la ayuda, gloria a Dios, le llegó mercado, amor, entonces son todas esas cosas, son cosas que yo, tengo que agradecerle mucho, a toda esa comunidad del adulto mayor, bueno, mis agradecimientos vienen, desde que yo estoy en el adulto mayor, primero, para Luis Bernardo Moreno, segundo, para Antonio Castaño, tercero, para este señor, el actual alcalde, porque todo, yo no sé cuál de todos, ha sido mejor con nosotros, ya que todos, nos han prestado mucho, nos han servido mucho, nos han tenido muy en cuenta, entonces son cosas prácticamente, que yo a esos tres alcaldes, les doy mis más sinceros agradecimientos, y viviré eternamente agradecidos, y esperando más, esperando más de ellos, porque yo sé que un día, si Dios me lo permite de vida, tal vez este problema va a pasar, y vamos a poner a tener la dicha, de tener otra vez las reuniones, en la escuela, claro que yo también he estado, por decirle a la gerentóloga, mi corredor se presta, tal vez para tres o cuatro personas, o tal vez hasta cinco o seis, que tan bueno que yo un día cualquiera, diga bueno, vamos a reunir a algunos ancianos, vecinos de la vereda, y vamos a dar una reunión en tu casa, prácticamente yo estoy a la orden, y me gustaría mucho eso, ya sería cosa de hablar con ella, en todo caso, a Pasibol en este momento, mis agradecimientos, gracias por venir a entrevistarme, y a hacerme tener en cuenta, para decirles todas estas cosas, que yo tengo que agradecerles al adulto mayor, y decirle a todos, y sigo insistiendo, a la comunidad, a los que hacen parte de ese adulto mayor, por favor, no nos hagamos del rogar, para ir a esas reuniones, no nos hagamos esperar, porque es que eso es bien para nosotros, eso no es bien para el alcalde, eso no es bien para la gerentóloga, ella gana su sueldo, normal, el bien es para nosotros, que vamos a recibir instrucciones, que vamos a hacer estiramientos, que vamos a tener salud, porque, porque yo sé, yo sé que todo lo que esta gente hace, es por nuestro bien, y por nuestra salud, entonces, mi, mi sugerencia, y mi consejo, para todos los que en este momento me escuchan, mayormente la vereda de mi, de mi comunidad, que es la vereda del Manzanillo, entonces, por favor les pido, no nos hagamos del rogar, seamos conscientes de nuestra misma situación, que nosotros entre más viejos, más ejercicio, y más terapia necesitamos, yo quiero entonces invitarlos a todos, y con esto me despido, muchísimas gracias, gracias a PaciVol, Reconocemos la importancia, que tiene la diversión, y la recreación, para nuestros adultos mayores, por eso, por parte de María Camila, Ardila Chaverra, traemos una cumbia, para que practiquen, en cada uno de sus hogares, y disfruten, de este momento, de libre esparcimiento, un saludo muy especial, para todas las personas, que están viendo este programa, mi nombre es María Camila, Ardila Chaverra, y soy integrante, del equipo gerontológico, del Centro Vida, Dejando Huellas, el día de hoy, quiero que me acompañen, bailando una cumbia, que es una fusión, de tres culturas, la africana, la española, y la indígena, pueden enviarme los videos, o pueden enviar los videos, a través de los grupos, de WhatsApp, que tenemos, por este medio, pues para yo hacer, como una especie de mozaico, para que lo tengamos ahí, muy presente, muchas gracias. Colombia en tierra querida, himno de fe y armonía, cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría, vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida, su suelo es una oración, y es un canto de la vida, su suelo es una oración, y es un canto de la vida, cantando, cantando, yo viviré, Colombia, tierra querida, cantando, cantando, yo viviré, Colombia, tierra querida, en muestra, con nombre, Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria La América toda canta la floración de tu historia Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Bueno, en el baile que acabé de hacer hice algunos pasos típicos de la cumbia Los invito pues para que se pongan el traje, para que hagan sus videos, para que nos solgamos de la monotonía Para que bailemos que esto nos hace bien Listo, muchísimas gracias Hoy en nuestra sección Envejecer todo un privilegio Nuestro padre Nelson Mesa Posada nos trae una reflexión sobre la importancia de la amistad en la tercera edad Aprovechando que esta semana acabamos de celebrar el día del amor y la amistad en nuestro municipio Y en varias partes de nuestro país, donde también hablaremos sobre la sabiduría del adulto mayor Tema muy importante porque en cada uno de nuestros hogares debemos entender que nuestros adultos mayores Son unas personas sabias a las que les tenemos mucho que aprender Que tenemos mucho que deberles porque son quienes nos han criado y son quienes tienen todo el conocimiento Qué bueno volvernos a encontrar Esta es una cita que no nos puede faltar En estas nuevas circunstancias que nos ha puesto la realidad que estamos viviendo ahora Pero los medios de comunicación han sido un canal muy efectivo Para no perder la comunicación con ustedes Población adulta mayor de municipio Y de manera muy particular con quienes hacen parte del Centro Vida Dejando Huellas Antes de iniciar el programa Yo sigo expresando mi gratitud a Paz Igual Televisión Nuestro canal comunitario Que nos permite llegar hasta la intimidad de sus hogares Para compartir estos mensajes de vida Estamos en el mes de septiembre Y qué mejor que compartir una corta y sencilla reflexión Sobre el valor y el sentido que tiene la amistad en esta etapa de la vida Nosotros no hemos dejado de vivir por ser adultos mayores Y la amistad también se convierte en un elemento esencial Para mantener alta nuestra estima Nuestra calidad de vida Para superar los momentos de soledad Incluso para reactivar de manera positiva nuestra salud Mantener viva nuestra conciencia Todos en la vida Necesitamos de amar y de ser amados Las relaciones personales Pónganmelo ustedes en el plano que quieran Familiar En el plano de la pareja De los amigos De los compañeros de trabajo Son muy importantes Para alcanzar el equilibrio De nuestra vida interior Y para el logro de nuestra felicidad Ya la palabra del Señor advertía Hay del hombre Que está solo en la vida La amistad por lo tanto Es una necesidad humana Para sobrevivir Y para relacionarnos con los demás Es muy difícil estar solos Todos necesitamos de los demás Del reconocimiento Del cariño Del afecto De su amor De personas en quien confiar Necesitamos de una sonrisa De un gesto cariñoso De un abrazo Para poder seguir adelante Para hacer menos pesada Nuestra existencia O nuestro paso por este mundo Para que una amistad sea verdadera Necesita tener algo en común Formas de pensar Sentimientos Aficiones O creencias Y a eso apelo yo Para que nosotros Los adultos mayores Logremos cultivar Unas muy buenas amistades En el ambiente En el que nos movemos Sentirse Querido Deseado Y necesitado Por otros Hace Que esta vida Valga la pena Sin el contacto Con los seres humanos Los problemas Pueden crecer Las enfermedades Toman Otra dimensión Y la autoestima Que es tan importante En el adulto mayor Tiende hacia la baja Lo malo de envejecer Es que ya no hay Tantas personas A nuestro alrededor Con las que uno Pudiera entenderse Y relacionarse Fíjense ustedes Los niños Y los jóvenes Fácilmente Crean Lazos de amistad En la familia En la cuadra En el colegio En la escuela A nuestra edad Las cosas Ya no son tan fáciles Algunos amigos Han muerto Otros Se han trasladado Del lugar Además A nuestra edad Hacer nuevas amistades No es tan fácil Por la sencilla razón De que nosotros Los adultos mayores Tenemos una Vida social Menos activa Que la que tienen Los jóvenes Y los niños Por ello En la tercera edad Valoramos Profundamente Los viejos amigos Y nuestro lenguaje Social Y la historia Común Nos une Más que nunca La semana pasada Me encontré Con un sacerdote amigo Y me decía Hombre Nelson Llevamos 38 años De amigos Y aunque no nos vemos Todos los días Y aunque no siempre Hablamos La amistad Sigue intacta Los viejos amigos A nuestra edad Se valoran Son un soporte Muy importante Hoy Las nuevas Tecnologías Como el internet El whatsapp Nos permiten Localizar Amigos de la infancia Con los que habíamos Perdido contacto También Existen en nuestro Medio Los clubes De amigos Los grupos De adultos mayores Focalizados En el centro Vida Dejando huella Que nos ha permitido Fortalecer Este aspecto Tan importante Para nuestra existencia Incluso ustedes En el trabajo Social Que realizan Con los pobres Con los enfermos En la liturgia De la parroquia O en variados Campos De la vida Comunitaria Van creando Nuevos lazos De amistad Y son tan valiosos Se constituyen En el soporte De nuestra existencia Un tipo Muy especial De amistad En la que ha ido Traspasando Generaciones Yo me refiero En este momento De manera particular A los abuelos Y a los nietos Ellos comparten Tantas cosas Afines Una relación Que debe ser Muy valorada Y apreciada En el seno De la familia Los miembros De la tercera edad Con nuestras Arrogas Y nuestras historias De un lejano pasado Resultamos Tan fascinantes Para las nuevas Generaciones Particularmente Para los niños No existen Reglas Sobre cómo Hacer amigos Aplicables A todo el mundo Todos somos Diferentes Algunos más tímidos Que otros Además Con la edad Es mucho más Difícil Acercarnos A otras personas Somos más Inseguros A veces A veces nos preguntamos ¿Qué podemos ofrecer En una relación De amistad? Nos da miedo El rechazo social Tal vez Es difícil Hacer amigos Pero es más Pero es más difícil Todavía Vivir sin ellos Permítanme ya Para terminar Esta maravillosa Reflexión En el amor De la amistad ¿Cuáles son los beneficios Que nos trae La amistad A nosotros Los adultos mayores Y se va a citar Unos cuatro Rápidamente Para terminar Uno Los lazos de amistad A nuestra edad Otorgan Además De la satisfacción Plena El apoyo Emocional La seguridad Y nos ayudan A desarrollar Una autoestima Alta En segundo lugar Fortalecen La integración Social Las personas Que se sienten Acompañadas Aunque no exista Un compartir Frecuente Nos brindan Placer Nos permiten Crecer Y sentir Que no estamos Solos En los momentos Más difíciles De la vida Donde necesitamos Del apoyo De los demás Y finalmente Evitan El aislamiento Social Y los cuadros Despercivos Estimulan Conexiones Entre las neuronas Que previenen La demencia Senil Y finalmente Aumentan Las expectativas De vida Los amigos Influyen De manera Más directa En la prolongación De la vida Que los mismos Lazos familiares Ustedes son Mis amigos En los encuentros Que hemos realizado Por años En el Centro Vida Hemos generado Lazos de amistad En este mes De septiembre Les reitero Todo mi afecto Mi amistad Saben que siempre Cuentan conmigo Y que en su vida Personal Siempre Serán los amigos El soporte Fundamental Para trasladar Esta etapa Maravillosa De nuestra existencia Mil gracias Por su atención Y hasta el próximo Encuentro Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañaron En este programa Dejando Huella Donde llegamos A cada uno De los hogares De nuestros adultos Mayores Con las actividades Que normalmente Hacían en las calles En estos grupos Pero ahora Desde los hogares Con todas las familias Pueden disfrutarlo Gracias a la conexión Con la pasiva El televisión Cuidado Y desespero Y desespero Y desespero Y desespero Y desespero Y desespero Tengo que cambiar A todos Y desespero Y desespero